La Secretaría de Medio Ambiente y Ecopetrol realizaron la campaña Club Amigos de Mi Tierra con la que buscan incentivar el amor por el medio ambiente. En la institución educativa Pueblo Regao, ubicada en la vereda del mismo nombre en el corregimiento del centro, integrantes de varias entidades, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente, desarrollaron la estrategia Club Amigos de Mi Tierra que surgió como compromiso que adquirió la administración municipal como garante en un conflicto entre la comunidad de este sector rural y la empresa Ecopetrol. Esta actividad consiste en nosotros enseñarles a los niños cómo debemos proteger nuestro planeta. A los niños se les están enseñando cómo reciclar, cómo disponer los residuos en una forma adecuada y que ellos en casa transmitan el mensaje a sus padres. Representantes del proyecto Cine Infantas, la comunidad y Policía Nacional también hacen parte de la estrategia quienes enseñan a los niños del corregimiento, el compromiso y la responsabilidad con el medio ambiente. O sea, cada una de las instituciones educativas puedan saber el manejo de compostajes, cuidado del agua, cuidado de los recursos naturales, de igual forma el cuidado de los animales, ya sea de los caninos y de los equinos que nosotros trabajamos. Y que con esta representación los niños puedan hacer el aporte de cuidar la naturaleza y comprometerse con ella, no dañar los recursos naturales, sino que llevarlos a que cada día les demos un mejor manejo y un mejor aprovechamiento a lo que es la parte de los recursos naturales y a la biodiversidad del país. Nosotros les enseñamos desde este momento, ellos ya van creando una imagen más adelante que tenemos que reciclar, que no debemos botar la basura en cualquier lado, sino en el sitio adecuado donde se deposita en cada bolsa el reciclaje aparte y los desechos no reciclables aparte. Pero los directamente involucrados en la actividad, los niños expresaron cómo se puede ser amigo de la tierra. Cuidar el medio ambiente, plantar árboles, cuidar el agua, reciclar, no tirar basura a los ríos. Cuidar plantas y cuidar el agua para toda la gente para tomar. Podemos ser amigos de la tierra, cuidando el medio ambiente, no tirando basura. Educar a los menores en temas ambientales es una gran labor que traerá beneficios en el presente y a futuro.